La piratería es un cáncer que tenemos que se puede evitar, lo que pasa es que los políticos no quieren. Y no quieren porque yo siempre les digo que no les sientan muy bien, que como todos acaban donde acaban, no les van a morderar que les van a recorrer en un futuro. Y esto es la pesquera que se muerde la cola, allí se lo estamos luchando, peleando. Y de verdad, verdaderamente nos sentimos bastante mal, a nivel nacional, porque nos sentimos desprotegidos. Porque empresas legales, legítimas, que pagan sus impuestos y pagan, por desgracia, todo lo que tenemos que pagar, y no nos sacan impunientes del caso. A ninguno. La realidad es todo lo contrario. Y en cambio los señores y estos que hacen, se lucran con el trabajo de otros, pues no les pasa nada. Pero bueno, esto es de alguna forma como yo digo es España. Ha habido una modificación legal, creo, reciente. Sí, el día 1 de enero entró en vigor la reforma de la ley de propiedad intelectual, pero para mí a todos los efectos es ineficaz, 100%. Es ineficaz porque para poder cerrar, ir contra las webs, la reforma. Sí. Gracias. 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 Gracias.